Gracias. Yo voy a marcar las mismas. Yo voy a marcar las mismas. Yo necesito un espacio que yo pueda... Yo necesito un boli para ir con todo. Venga. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, buenos días a todos y a todos. Gracias por el esfuerzo de venir un domingo por la mañana aquí a Alian Laparda en Twitter. ¿Vale? A ver, ¿cuánta gente no tiene Twitter? Vale. Vamos a hacer un básico sin explicación, pero estamos partiendo un poco de que todo el mundo tiene. ¿Vale? Pero vamos a explicar un poco el básico para los que quieran empezar. ¿Vale? Bueno. A mí me ha tocado hacer una introducción así de un cariz como más... como estamos intentando mezclar toda la jornada, este cariz tecnopolítico, ¿no? La de uso estratégico de la herramienta y uso técnico y cómo se están vinculados y tal, ¿no? Bueno, pues, básicamente, o sea, lo que estamos... Bueno, yo por lo menos para mí, que he estado trabajando en el Twitter de antes del 15M y en el movimiento bastante. O sea, yo lo entiendo mucho como, no sé si conocéis Sun Tzu, el arte de la guerra. Pues esto es el arte de la guerra digital, ¿vale? O sea, la capacidad de entender que hay un tablero de juego de identidades digitales, ¿vale? De marcas colectivas y de identidades, amigas y enemigas, ambiguas o, o sea, más cercanas y menos cercanas, más afines y menos. Pero es un terreno de juego, de discusión, de actuación, de articulación, de alguna manera, de esta esfera pública post-estatal, de esta esfera pública post-mediática que se crea en la red, ¿vale? Y ahí hay un montón de elementos y de alianzas y de estrategias para poder influir y crear espacio. Bueno, o sea, es importante esta idea de aliados y enemigos, ¿no? Por simplificarlo, ¿no? O sea, es dentro de este tablero, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que el Twitter, pues, tiene la posibilidad de esta velocidad y esta inmediatividad, y sobre todo este mar de voces que se pueden entrecruzar, ¿no? No es que pienso yo, bueno, sino que piensa la manada o la bandada o nosotras pensamos juntas y de alguna manera el pensamiento colectivo se va creando con estos pequeños pedazos que se conectan y se interconectan y a veces resonan positivamente, se retroalimentan, tienen feedback y crecen y a veces se cortan, ¿vale? Entonces, la idea que teníamos hoy un poco era, de principio, dar así rápido una especie de cosas que se pueden hacer con el Twitter, ¿no? Porque la herramienta no está… o sea, tú puedes hacer muchos usos de la herramienta, muchos usos políticos distintos, y voy a poner algunos ejemplos de buenas prácticas o de momentos que han marcado, de alguna manera, esos usos y esta actitud estratégica dentro del Twitter, ¿vale? Bueno, podemos decir que el Twitter, pues, no ha permitido, ¿sabes?, pues, momentos de acontecimientos de activación colectiva, de retroalimentación, de participación, ha permitido, por ejemplo, como esta zona, pues, que haya un debate que está aquí y está afuera, o sea, por un lado, hay la posibilidad de crear debates, ¿no? Pues, debates, pues, ya sea en torno a un acontecimiento extremeado como este o debates en torno a cosas, debates que también están limitados por un poco los caracteres, pero también la propia estructura de la red. Bien. Otro tema que me parece como muy importante es el tema de la orientación de los flujos de la acción colectiva, ¿vale? Explico esto. No sé si os acordáis, Sol se mueve. ¿Quién recuerda a Sol se mueve? ¿Una mano levantada? Nada. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues, Sol se mueve fue una cosa muy rápida. Estaba ahí la acampada en Madrid, que no se sabía dónde iba, tal, y un momento dado hubo una medio manifestación medio espontánea y tal, y la gente dice, Sol se mueve, nos vamos al Congreso. Hizo la manada, ¡guau! Todo el mundo, Sol se mueve, nos vamos al Congreso, la gente que estaba en Madrid, fuera, tal. O sea, y la interacción y la retroalimentación entre el Twitter de acampada Sol, los Twitter grandes con muchos followers, y los individuales, más la acción colectiva hizo que se hizo, pues, una retroalimentación de esta capacidad colectiva. Y, muy importante ahí también, la combinación de herramientas con el streaming, porque mucha gente que no estaba en Madrid en ese momento y que estábamos viendo el streaming, alimentamos tanto la etiqueta como el uso del Twitter, que al mismo tiempo retroalimentó a la acción misma. Vale, pues, esto también, ¿no?, dentro de también la idea que estábamos planteando, ¿no?, automodelizar, o sea, la acción colectiva, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? Los flujos y los estados de ánimo, o sea, de la gente que está conectada, pero que también está en la red. O sea, a ver, normalmente cuando hay una movida de esta, se agita y se anima o se indigna, se dan elementos para que la gente se movilice, se mueva y tal. También se dice, cuidado, que está la policía ahí, tranquilidad. Entonces, se entiende que lo que hay detrás es personas y gente con emociones, con cuerpos, con tal y no sé qué. Entonces, nos estamos dirigiendo a esa gente y está creando este volumen de opinión que orienta a la acción colectiva. Otro hashtag así curioso, interesante, que puede ser parecido, entre comillas, es el BCN sin miedo. ¿Acordáis? El 27M, ¿acordáis de lo que pasó aquí? Eso sí, ¿no? Buenos días, estamos aquí, peña. Ey, levanta la mano, ey. Venga, eh, vamos, eh. Estamos un poco dormidos, eh, familia. Bueno, la historia es que el 27M, pues fue también otro día, pues nos avisan a las 6 de la mañana que van a desalojar y alguna gente, pues empezamos a tirar de la red, acampado a BCN, bueno, cuantos más. O sea, y entre la interacción entre más media, Twitter y la gente que estaba en la plaza, pues se consigue que, cuando tardó 20 minutos en salir el hashtag, era trending topic mundial en una hora, ¿vale? Entonces, era el tema más hablado del mundo en una hora y media, una cosa muy bestia, por esa interacción de lo que estaba pasando, defender la plaza, el Twitter, cómo circuló, cómo venía la gente, ¿vale? Son momentos de hacer un altavoz gigante de algo que está pasando y poner en el centro del mundo, ¿sabes? Pues algo que es importante, ¿vale? Otra cosa para qué sirve el Twitter, o qué puede servir, la cuestión de la construcción de la comunidad, ¿no? Dentro de la lógica que hablamos el otro día del cuidado de los otros y de reconocer, dentro de la lógica de la meritocracia, es decir, de reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Pues yo qué sé, pues si la gente de la PA o la auditoría, el feminista o el otro está haciendo algo chulo, o sea, pues les das bola, ¿sabes? Y así, pues va creciendo la cosa, ¿entiendes? O depende del grupo que sea y cuáles sean tus afines, ¿no? Es muy importante, ¿sabes qué? Y aparte, una cosa son los afines de tu identidad personal y otra cosa son los afines en tu identidad colectiva, ¿no? Eso es bastante importante también. Después, otra cosa que, o sea, nos permite romper el bloqueo de los más medias y contar la experiencia e inmediatamente lo que te está pasando a ti, ¿no? O sea, qué más directo y qué más real que poder hablar en nombre propio sobre algo que está pasando, ¿no? También, una cosa que creemos que es importante, el Twitter refleja el estado mental de muchas personas al mismo tiempo, ¿vale? En el instante, ¿no? Y cuando hay un hashtag y un trending, normalmente ves que hay mucha atención colectiva concentrada en un punto, ¿vale? No quiere decir que todo el mundo piense lo mismo, porque hay un hashtag y cada uno va poniendo su movida, pero hay algo común que une la atención de toda esa gente y de alguna manera permite, ¿sabes? Pues esa atención colectiva y esto que hablamos de la mente colmena o la manada, ¿sabes? Todos yendo hacia un lugar, o sea, ya sea de pensamiento o de acción a la vez, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta y alimentarlo. Otra cosa que, o sea, queríamos... ¿Eh? Otra cosa... Básicamente, o sea, que el Twitter, además, es un espacio público, es decir, no es únicamente un medio de comunicación, sino que es el espacio donde estas comunidades de las que hablaba Toret ahora se organizan y donde estas emociones se expresan de manera colectiva y tenemos que cuidar también ese espacio público, pelear por él y utilizarlo. Es decir, es como otra plaza más o como otra calle que tenemos que cuidar y construir entre todas. Vale, otra cosa que nos permite es contrastar información. ¿Sabes? Yo qué sé. Contrastar información me refiero. Otro día, pues, estaba nuestro amigo, el ministro de Interior, pues, explicando el rollo de... Bueno, sus rollos de lo de Valencia, ¿vale? Y por toda la peña que estamos ahí escuchando tal y de ese tío que está contando. Entonces, ahí vas, ¿sabes? Pues, contraopinando, ¿sabes? Lo que podemos es que una inteligencia colectiva distribuida puede contrarrestar la opinión mainstream y hegemónica. O sea, y lo puede hacer de manera cooperativa. O sea, ellos ya están hablando y nosotras ya estamos respondiendo, ya estamos dando otra visión, ya estamos construyendo la otra mirada, la otra realidad que se crea y se autoproduce, ¿vale? En muchos de estos casos. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, solo que un ejemplo que a mí me parece muy guay de esto es en las universidades, el, bueno, ahora que está súper de moda poner la pantallita, ¿no?, con los tweets y el hashtag de la jornada. Bueno, como aquí, ¿no?, que, bueno, aquí somos más o menos colegas, pero hay otros espacios en los que no y es interesante ver cómo el debate que se está generando en Twitter, ¿no?, sobre esa jornada a veces, pues, supera, ¿no?, el propio debate que hay en la jornada con los ponentes y hay esta interacción, ¿no?, es bastante... Y, a cabo, lo último que quería decir. O sea, el Twitter permite una sincronización de los estados de ánimo, de las opiniones y una creación, yo lo llevo, de nociones comunes, que son los hashtags, es decir, de cosas que nos unen a todas en algo que es común, pero es distinto. O sea, esa sincronización de un hashtag que es... Sí, ya he acabado, espérate. Esa sincronización de las visiones colectivas y la posibilidad de construir una especie de metadiscurso hecho de pedazos pequeños, de trocitos de todas, donde pensamos, no piensa uno, piensa una manada, o sea, permite que haya algo entre nosotras que nos una, ¿vale?, y se construye instantáneamente. No es que seamos amigos para siempre, pero a lo mejor en este tema estamos de acuerdo y no solo son mis followers, es peña que no conoce de nada, o sea, que se rompe cuando hay un trending, o sea, pues se rompe el rollo de que solo estás tú, aunque tú ya lo has creado, hay mucha otra gente que está. Vale, bueno, esto ha sido un resumen muy rápido y grosero sobre la utilidad y pasamos al segundo punto, ¿vale? De esto último que ha dicho, Tore, también hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el del 15M y democracia real, que en parte también hace que la peña se sienta parte de eso antes de la mani del 15M porque van aportando al hashtag, a la etiqueta 15M, como, o sea, el contenido de lo que va a ser ese 15M, no es algo a lo que me adhiero o no me adhiero, sino que construyo yo también desde mi propio Twitter, esta sincronización de estados de ánimo colectivos y de pensar colectivamente. Vale, yo voy a, bueno, hacer la parte más básica, que bueno, he visto que hay gente que no tiene cuenta de Twitter, pero otra pregunta es, ¿sabéis cómo funciona un poco o hay alguien que no tiene absolutamente ni idea de sintaxis y semántica de Twitter? Vale, bueno, lo voy a explicar igual. Vale, creo que está bien. Vale, primero, como, bueno, decir que hay muchas maneras de usar Twitter, y creo que los que estamos en esta mesa con nuestras cuentas personales somos un muy buen ejemplo de eso, ¿vale? Y también las cuentas colectivas a las que podemos estar vinculados, ¿vale? Esto no es bueno. ¿Perdón? Ah, esto no es bueno ni malo, ¿vale? Pero, o sea, no hay una manera de tuitear. O sea, libertad de cátedra, ¿vale? Daremos consejos, no hay una manera verdadera y que es todo el mundo igual. Hay muchos estilos distintos, pero sí daremos recomendaciones. Sobre todo hay cosas que no se deben hacer. Vale. Bueno, yo quería hacer una distinción, sobre todo por el tema de que es lo que cuando alguien entra en Twitter más le cuesta, ¿no? Como no entiendo nada. Yo, por ejemplo, tengo vinculado el Twitter a Facebook porque Facebook me da una pereza terrible, pero tampoco quiero estar ahí sin decir nada. Entonces, lo tengo vinculado y mis colegas es como, no entiendo nada, me hablas en clave, ¿esto qué quiere decir? Vale, pues esto es la semántica y la sintaxis, ¿no? La semántica, que serían abreviaturas técnicas o conversacionales en Twitter, y la sintaxis, que serían algunos comandos, ¿vale? Que también son abreviaturas y que sirven para automatizar cosas, ¿vale? Los más comunes son, bueno, la arroba, arroba seguido de username, en este caso Xnet, ¿vale? Que identifica a un usuario y también sirve para hacer menciones, o sea, para comunicar usuarios entre sí. El hashtag, que es este, el símbolo de la almohadilla seguido de un tag, de una etiqueta, que se usa para marcar palabras clave o temas importantes, ¿vale? Lo guapo de los hashtags es que fue creado orgánicamente, o sea, no es una cosa que Twitter dijese, venga, ahora vamos a crear una etiqueta y le vamos a poner este simbolito y se va a llamar hashtag, no. O sea, fue una cosa que nació de la necesidad de los propios usuarios de la herramienta. Bueno, como veis, hay seguidores, ¿vale? O sea, yo puedo seguir a todos los usuarios, a todas las cuentas que quiera, eso no significa que estas cuentas me sigan a mí, ¿vale? No voy a explicar, porque no tengo mucho tiempo, ¿vale? Toda la interfaz, pero hay una página muy útil, que es la página de ayuda de Twitter, ¿vale? A veces nos ponemos locos en Google, ¿cómo hacer? No sé qué, ta, ta, ta. Pues es súper útil, está muy bien y explica todo esto. Y aparte tiene un apartado que es glosario de Twitter, en el que aparte de venir estos términos de, pues, follow Friday, etcétera, que son las abreviaturas conversacionales, que hay muchas, ¿vale? Y las técnicas, pues, también te explica cosas como, por ejemplo, yo qué sé, qué es el pishing, qué si puedo restaurar mi cuenta, RSS, ¿vale? O sea, muchas cosas útiles e interesantes. Más. Vale. Límite de caracteres, básico. Twitter es un sistema de información basado en mensajes cortos y ese límite, bueno, como sabéis, son 140 caracteres. Hay herramientas que te permiten, pero no son muy recomendables, escribir mensajes más largos y enlazarlos en, ¿vale? En Twitter, pero yo creo que casi nadie o muy poca gente va a entrar a otra herramienta. Lo que quieres es la inmediatez de Twitter, precisamente se basa en poder obtener el mensaje en esos 140 caracteres. ¿Vale? Yo diría que TweetLonger es ETA. O sea, no hay que utilizar TweetLonger bajo casi ninguna circunstancia. Y si se utiliza, si alguien lo utiliza más de tres veces, blockan, reportan, spam, que es una muy buena práctica para limpiar el follow, o sea, limpiar tu timeline y respetarnos mutuamente. Vale. Por último y para muy novatos, una cosa muy frustrante, que es como, joder, sí, me hice una cuenta de Twitter, pues es que tengo tres followers. Es una mierda, aburre y da como impotencia. Entonces, una manera de empezar, pues explorar por tema. Por ejemplo, yo con una de las cuentas del trabajo digo, vale, pues sector ONG. Pues me busco la etiqueta ONG a través de listas y busco cuentas que se hayan etiquetado a sí mismas en este tag. ¿Vale? Entonces es bastante útil. Te pones a seguir a todo el mundo a ver si hay alguien que te hace caso. No, está bien para buscar gente de tu interés. También se puede importar contactos, ¿vale? Desde cuentas de correo, para buscar a tu gente más cercana y no ir a preguntarles cuando te los encuentres en el bar. O usar herramientas como Listorius, ¿vale? Que también tú puedes, Listorius, tú entras, te das de alta y te defines en cinco etiquetas, ¿no? Pues dices, activista, de la ETA, lo que sea. Te pones ahí y luego la gente cuando busca este tag pues te puede encontrar fácilmente, ¿vale? Y más o menos esto es... Una cosa que no es tan técnica pero que ayer se nos olvidó decirlo y que es muy importante para la gente que llega a las redes sociales es que las redes sociales son básicamente para escuchar. Entonces esto de, me ha dicho un usuario de Twitter y no sé qué decir. Es como, bueno, pues espérate, escucha, también a nivel colectivo, escuchemos a las redes y a partir de ahí vamos ganando confianza y empezamos a saber qué decir. No tenemos, o sea, no vamos ahí para decir cosas. Vamos básicamente para escuchar. Bueno, vamos a, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar en algunas de las herramientas que nos van a servir para hacer un uso más eficiente de Twitter. Yo voy a explicar lo que es el TweetDeck. No sé si, ¿quién conoce de aquí o usa TweetDeck? Vale, pues yo creo que, ¿quién no? Porque igual no hace falta ni... Bueno, vale, mitad y mitad. Y de la gente que está oyendo el streaming han levantado la mano un 30%, creo. ¿Podemos ver el TweetDeck, por favor? Bueno, el TweetDeck básicamente es una herramienta que nos sirve para organizar Twitter de manera diferente. Cuando entramos vía web, como hemos visto antes, lo que tenemos es todo el timeline, es decir, todos los tweets de toda la gente a la que seguimos así en bruto, toda mezclada. Hay otra forma de organizarlo que es o por listas o por etiquetas. Es decir, cuando pinchamos encima de un hashtag o de una etiqueta, nos salen todos los tweets, independientemente de quién, de si seguimos o no a la gente que lo... Hay que estar utilizando esa etiqueta, pues todos los tweets que se hacen referencia a eso. Y las listas es, pues yo pongo, hago una lista con los usuarios que tienen que ver con un tema o porque a mí me apetece. Puedo hacer la lista de mis amigos con los que voy a ver el fútbol o de la gente que está dando esta charla o de quien sea. Y entonces, esta lista me permite que Twitter me seleccione el timeline de la gente que yo he elegido. Para lo que nos sirve TweetDeck, si algún día funcionara lo podríamos ver, sería... Bueno, este es el problema del software propietario, que siempre da problemas. Entonces, no... Bueno, en fin, lo vais a casa luego y lo comprobáis. Lo que os voy a decir es verdad. Confiad en que en la pantalla podría aparecer algo parecido a lo que explico yo ahora. Y, básicamente, TweetDeck organiza la información por columnas. Se puede tener un número ilimitado de columnas y en esas columnas podemos elegir el contenido como lo organizamos. Podemos tener una columna para una etiqueta, al lado una columna para otro hashtag diferente, al lado para otro. O una columna de una lista que hayamos hecho, de una lista que nos interese seguir, que ha creado otra usuaria, etc. Lo que facilita esto, a veces, es que estas columnas se van actualizando en tiempo real. Cuando un hashtag está llegando a ser trending topic, podemos comprobar cómo esta columna va bajando rapidísimo y a veces parece Matrix. O sea, como la cantidad de información que podemos originar también se ve de manera muy gráfica. No es como en la interfaz de la web de Twitter, que te pone 300 mensajes nuevos y te los carga todos de golpe ahí. Sino que esto te va bajando la columna. Como no lo podemos ver, no vamos a perder el tiempo. Ya decimos, el software propietario siempre da problemas. Así que vamos a pasar a HotSuite, que es otra forma. Bueno, HotSuite creo que tampoco lo podemos ver, pero no pasa nada. HotSuite es otra herramienta. ¿Lo tenemos o no? Bueno, si no está, tampoco pasa nada. Quiero decir, son columnas, como el Twitter que tiene una, pues imaginaos cuatro. Tampoco hay más allá. En cosa visual, ¿no? Lo interesante es lo que puedes hacer con estas aplicaciones que no puedes hacer en la web Twitter directamente. HotSuite es un gestor de Twitter que hace más o menos lo mismo que TweetDeck, pero tiene un par de cosas que molan. ¿Cómo que no es solo gestor de Twitter? Sino que es gestor de muchas cosas. Es decir, tú te abres una cuenta de HotSuite y te añades tu cuenta de Twitter personal, tu cuenta de Twitter de tu grupo de no sé qué, la cuenta de Twitter de la comisión de no sé cuántos, tu Facebook, el Facebook de la comisión de no sé cuántos, y lo tienes todo ahí. Cuando quieres lanzar algo, lo escribes y dices, lo quiero lanzar desde esta cuenta. Es decir, es gestor de multicuentas y también multiusuarios. Tú puedes dar de alta otros usuarios para que gestionen una de todas esas cuentas que tú tienes añadidas en tu propia cuenta. Esto es muy práctico y muy peligroso también porque es muy fácil que te equivoques y acabes lanzando el tuit que querías lanzar de mañana me voy de excursión, que he hecho a Chihuay, y lo acabas lanzando desde la cuenta corporativa. Entonces hay que tener un poco de cuidado y no ir así a saco porque esto a veces pasa. Pero bueno, es muy práctico, es una plataforma que te permite tener varias columnas, puedes hacer listas también y ver en tiempo real, igual que he explicado en TweetDeck, cómo van evolucionando esos temas en tiempo real y también la gestión de todas las cuentas y de multiusuario. Y además, otra cosa que mola mucho, es que puedes programar. Programar Twitch y programar también, como te permite también Facebook y otras cosas, pues también puedes programar que lance algo en Facebook a una hora determinada. Y eso es bastante útil también. Vale, un breve. Estamos explicando todo esto porque Twitter se está implementando a nivel, o sea, online, cada vez más, pero en realidad las herramientas externas a Twitter que nos permiten gestionar varias cuentas y que nos permiten seguir diferentes etiquetas y diferente contenido a la vez son mucho más útiles y nos permiten rentabilizar mucho más el uso de Twitter. Entonces lo estamos explicando básicamente por esto. En todo caso, tanto Twitter como TweetDeck, como HotSuite, como Poly, que es la que introduciré yo ahora súper brevemente, la cuestión es ir usándolas porque acaban siendo muy intuitivas. Como ha dicho antes Alicia, tanto los hashtags como las menciones son cosas que los propios usuarios se inventaron, no se lo inventó Twitter y a partir de ahí se implementan. Entonces, aquí está... ¿Esto es Poly? ¿Podemos liberar como el 5, 1, en que estén solo ellos? Porque esto es decir... ¿Podrían tener un programa con unas comunas? No tiene sentido que estemos exponiendo y no podamos enseñar las cosas porque no tengamos red como nos pasó ayer. Bueno, entonces... ¿Dejar de una...? ¿Y la 5? ¿Hay alguien en la 5? No, es que la 5 no funciona, por eso que no hay nadie. O sea, ¿podríamos dejarle una que funciona? Yo estoy en el TTE y funciona muy bien. Vale, pues nadie... Es Twitter. Pero hay otro paso. ¿Cómo te lo sabes? Sí, pero a ti es Twitter. No, claro, yo no porque soy... ¿Quién, él, quién? Pero es el ordenador de Alicia, no es mi ordenador. O sea, ese ordenador... Bueno, para la gente que está siguiendo el streaming y que estará oyendo ahora un montón de ruido y tal, avisamos que estamos teniendo problemillas con la red. Estamos únicamente solucionando esto. Así que, por favor, quienes estáis siguiendo esto por el streaming, si podéis tener un poquito de paciencia, vamos a volver. Intentaremos explicar algo interesante en breve. Vale, vamos a ir. Vale, en realidad, es igual si tenemos internet o no para explicar. Poli sale aquí solo por dos cosas. Una es el Twitter, que es la herramienta que usamos todos y que es la más útil en realidad y la que está más implementada, se hace con Adobe Flasher. Adobe Flasher ya no se desarrolla para ser compatible con software libre. Entonces, los que usamos Ubuntu y no usamos software propietario, ahí ya no podemos usar el TweetDeck, no nos lo podemos descargar. Y estamos usando Poli, que el funcionamiento de Poli es muy similar al de TweetDeck, está en una versión beta, hay que tener mucha paciencia. Tiene un usuario que te contesta a todas las dudas y es simplemente aquellos que acabáis de pasaros al Ubuntu o que lo vais a hacer mañana porque es mucho más guay que tener un Windows, y si queréis una herramienta para gestionar Twitter, podéis usar Poli, que es P-O-L-L-Y, y que además, igual que TweetDeck, te permite, o sea, no te permite programar tweets, pero sí que te permite gestionar diferentes cuentas a la vez. Entonces, si gestionamos una cuenta colectiva, la nuestra, o varias cuentas colectivas, está muy bien porque tú pinchas en un sitio y dices, quiero tuitear desde aquí, o quiero tuitear desde este usuario. Y básicamente, esto es lo que se puede explicar de Poli. Complemento el HotSuite, que me he olvidado una cosa. HotSuite sí que se puede usar desde Ubuntu, desde cualquier sistema, pero tiene dos versiones. Una, la gratis, que es lo que he explicado básicamente, y otra, la de pago. La de pago incorpora, es interesante, porque incorpora todas las herramientas de seguimiento y de medición de usuarios, te da mucha información sobre a quién estás llegando, y como todo lo que explicamos ayer del Insight Facebook, todas aquellas estadísticas sobre tus followers, los retweets que te hacen, cuáles son los tweets más retuiteados, y este tipo de cosas, la versión de pago de HotSuite incorpora toda esa información estadística, que es bastante útil si tienes una cuenta muy grande. Estamos acabando de poner la red. Luego hay otra serie de herramientas que vamos a comentar más brevemente, no son tan importantes ni tan útiles como las tres que hemos intentado explicar hasta ahora. La primera de ellas es TwipsMap. Como podéis imaginar, tiene un, o sea, por el propio nombre, pues nos dice, el propio nombre nos dice para lo que sirve esta herramienta. Twips es una forma de decir seguidores, que en español no se utiliza mucho, pero que en otros idiomas se utiliza el equivalente. Por lo tanto, TwipsMap nos hace un mapa de dónde están nuestros followers. Esto nos puede servir para hacernos una idea del tipo de audiencia que tenemos y sobre todo si somos un usuario o si estamos utilizando una cuenta colectiva ligada al territorio y vemos que en el territorio al que nos dirigimos no nos sigue nadie, pues igual es que estamos haciendo algo mal. A ver si se puede ver. Aquí. Es decir, estos son los usuarios que siguen a la ex. Podréis ver que en realidad hay algunos usuarios tipo en Mauritania, tipo en chat y tal. Esto normalmente es porque los robots que utilizan Twitter para hacer spam sitúan su supuesta sede o su supuesta ubicación en lugares donde realmente no hay. De hecho, cuando después Toret explique otra herramienta que es igual, pero para conceptos, es decir, no para seguidores, sino para hashtags, cuando un trending topic es un trending topic mundial, si compruebas el mapa desde dónde salen, de repente empiezan a aparecer desde países muy pequeños y extraños porque son los robots que hacen spam que están utilizando esta etiqueta y están metiendo ruido en esta... Bueno, están metiendo ruido, pero que al mismo tiempo hacen que los trending topics duren un montón de horas. Gracias. 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 Tuiriot básicamente nos sirve para saber cuál es la mejor hora para tuitear. Es decir, tú pones aquí tu cuenta de Twitter, tu mail y al día siguiente te llega tu mail, un informe en el que te dice... O sea, aquí no sale porque tarda un día en tuiriot. ¿Estaba puesto hace un momento? ¿Dónde está? Se está entrando desde la cuenta... Arriba está la... Twitter, ahí arriba de todo, twitter.com. Entonces, lo que hace es que te envía a tu email un informe con unas gráficas de lunes, martes, miércoles, tal, y luego una que es entre semana y otra fines de semana con todas las horas y una gráfica que te dice el número de seguidores, de tus seguidores que están activos tuiteando, pues a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, con lo cual tú ves toda la gráfica y sabes a qué horas del día es cuando tus seguidores están ahí y es más interesante, o sea, el impacto que van a tener tus tuits es mayor, porque si tú tuiteas a una hora que todos tus seguidores están desconectados, no lo va a ver nadie. Sabéis que Twitter lo ves si estás conectado en ese momento, no te pones a mirar lo de antes. Entonces, es interesante porque además te lo da por horas, por días y el fin de semana también, en separado. Bueno, yo soy muy flipado de esta herramienta, ponme un hashtag con Radical, no lo va a estar tuiteando nadie en el mundo, o sea, pongo otro que sea antiguo. Bueno, a ver, esta herramienta, lo cuento muy rápido, ¿qué? 15M, es que no sé si es antiguo, me lo dan lo que quieran. Bueno, la movida es, básicamente, si ponéis uno que haya sido trending topic, yo creo que casi mejor. O sea, pongamos uno que haya sido trending topic, por favor. Bueno, gracias por la ayuda, ¿eh? Bueno, la movida es que esta herramienta es... A ver, es que ninguno ha sido trending, entonces... La movida es que esto... ¿Puedo seguir, Peña? ¡Ey, guay! Vale, a ver, la movida es... Esta herramienta es una herramienta de geolocalización de los tweets, ¿vale? Que no todo el mundo tiene su Twitter geolocalizado, ¿vale? Pero la cuestión es que es muy interesante ver cómo proliferan los mensajes y de dónde se están tuiteando las cosas. Porque lo que estamos intentando explicar es esta dimensión viral, ¿sabes? De la geolocalización de una cosa que se dice, pero como la red es global, puede que tus seguidores, pues, estén en otros países y eso vaya a circular. O, pues, yo qué sé. Entonces, hay mapas muy chulos que ahora no estamos viendo ninguno, pero, ¿sabes? Por ejemplo, cuando pasó Cupi Wall Street o los grandes trending, yo me acuerdo, tengo una foto de BCN sin miedo, que estaba todo el planeta lleno de BCN sin miedo, ahí que se salía y tal. ¿Me ponéis? Bueno, no, esto no funciona. Entonces, la movida es que podéis ver en cada sitio cómo viralmente se está extendiendo el mensaje. A lo mejor está empezando a lanzar un trending, yo no sé, como el de Barcelona, de BCN sin miedo, ¿vale? Y está empezando por Barcelona. Podéis ver, en vuestra ciudad, casi en vuestro barrio, es como una API de Google, ¿vale? Pero geolocalizada de los tweets, los hashtags y las palabras clave y tal, ¿vale? Entonces, está muy bien para entender, o sea, es como una dimensión que puede ser muy localizada, se convierte en una cuestión global, ¿vale? Y ver, yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor una cosa que están tirando mucho desde Valencia, pues, yo qué sé, lo ves y dices, bueno, nadie está tirando desde Barcelona, pues, vamos a darle caña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo soy súper friki de esta herramienta, solo que no funciona. Pero, aparte de eso, es súper guay, ¿vale? Entonces, cuando estén pensando una cosa que veáis que es viral, si queréis ver si es viral o no, ir a mirar aquí, poner el hashtag y vais a ver cómo se está extendiendo la cosa o no, ¿vale? Cuánta peña la está tuitando en otro sitio y, sobre todo, da mucho gusto cuando veis ahí todo el planeta. O sea, yo me acuerdo de 19J Money, el trending mundial del 19J. Ver todo el mundo con ese significado, ese enunciado y tal, pues, la verdad es que te dicen, vamos, muchachada, ¿vale? El mapa, el trend map también es una herramienta un poco de recrearte porque te sirve para ver la solidaridad cuando hay alguna cosa fea o cuando tú lanzas algo bonito y de pronto la gente responde, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, cuando se lanzó la denuncia de la Fiscalía de la Sanidad por la PARS, estuve mirando trend map y de pronto, o sea, claro, la denuncia gorda estaba, el Sos Sanitat estaba sobre Barcelona, pero al cabo del rato empezó a salir un Sos Sanitat sobre Madrid, un Sos Sanitat por el norte, un Sos Sanitat en medio de Andalucía. Entonces, ves realmente que es como una forma visual de ver la solidaridad de otros territorios hacia algo que tú estás lanzando, que está sucediendo. Evidentemente era algo local porque era una denuncia sobre la gestión de la Generalitat, pero que en otros territorios también estaban respondiendo. Bueno, explico lo de Manje en un momento que no está, ¿vale? Y ahora voy en el tweet poll. O sea, tenemos una herramienta que tampoco podemos enseñar porque no hemos metido las claves, ¿vale? Pero es una cosa que está en desarrollo, viendo porque antes había co-tweet que no lo vamos a explicar, que es una herramienta porque se ha hecho privada y tal, ¿vale? Pero ahora no tenemos y tenemos un problema que yo supongo que os interesará bastante a todas del tema de tuitear con cuentas colectivas, ¿sí? No, supongo que es un temón particular, ¿vale? Bueno, pues uno de nuestros programadores y tal, Manje, está desarrollando una cosa así bastante rudimentaria, pero efectiva, para poder tuitear colaborativamente, ¿vale? Con un sistema de editores, ¿vale? Que son las personas que tienen un poco la contraseña y pueden dar a los colaboradores. O sea, como un sistema de triple posibilidad de lo que puede hacer. Gente que tiene el admin de la cuenta y que puede dar permisos para que otra gente pueda editar tweets, ¿vale? Y después un sistema de colaboradores que permite que a lo mejor tú no puedes tuitear, pero puedes proponer una propuesta de tweet que otro da la salida. ¿Se entiende? O sea, es como intentar hacer, por un lado, seguir teniendo el tema de seguridad, entre comillas, quien tiene las contraseñas de la clave, se topa las cuentas colectivas y tal, y después un sistema de confianza y de participación extendida del tema. También permite programar… Bueno, está un poco… Está en desarrollo y está un poco la herramienta un poco rudimentaria, pero que quizás, si hay más desarrolladores y tal, que le ponen un poco de gana, porque ahora tenemos un problema serio. Aunque hay muchas herramientas, no tenemos ninguna de software libre que esté pensada y hecha justo para lo que necesita el movimiento, que son dinámicas colaborativas y productivas y de seguridad, ¿vale? Del Twitter. Así que ya me callo, ¿vale? ¿Qué más? Esta… No tiene nombre. Es una cosa que estamos utilizando en democracia real ya, pero todavía no está en desarrollo y tal. No es una herramienta como esta, una empresa y nada, una cosa ahí… Pero cuando esté un poco mejor, supongo que la pondremos a disposición para que más gente la use. A ver, las… Tenemos… Cuando acabemos este bloque, tenemos 20 minutos para dudas, preguntas, etcétera. Además, las… No, no… No, pero… No, no, pero si no es… No, no, no es porque no interrumpáis, al revés. Es que porque las preguntas es importante hacerlas por el micro porque hay gente, hay bastante gente que nos está oyendo, más gente de la que estamos aquí presencialmente. Entonces, si no hablamos por el micro, la gente que está en casa viéndolo por el ordenador no lo oye. Únicamente por eso, que los comentarios… No es que los queramos cortar, al revés. Queremos que los hagáis por el micro para que los oiga todo el mundo. Vale. Otra herramienta que va un poco más allá. O sea, hasta ahora estábamos hablando sobre todo de gestión del Twitter y de comprobar cómo llegan las cosas o quién tuitea y quién nos retuitea y esto. Hay una herramienta que se llama TweetPoll que nos sirve para hacer polls. ¿Qué son polls? Polls son encuestas. Es decir, es una herramienta que nos permite, a través de Twitter, preguntar a todos nuestros seguidores y a todo el Twitter en sí, porque esto nos pueden retuitear y puede llegar a haber gente que no sabemos ni de dónde, lanzar una pregunta. ¿Qué os parece mejor? ¿Opción A, opción B, opción C? Y la gente, a través de ese, con un link, con tu encuesta de TweetPoll. Y la gente responde ahí, se van contabilizando todas las respuestas en tu usuario de TweetPoll y al final del día o los cinco días o lo que sea que tú le des de tiempo, tienes el resultado de lo que la gente ha respondido a esa encuesta. Entonces, es una forma de hacer participar a la gente y de tener feedback también de lo que opinan. Hola. Vale, yo voy a explicar TweetDoc, ultra, mega, rápido y sencillo, pero dos cosas antes. Estamos aquí avasallando con herramientas que hay para optimizar Twitter, como ayer. No hay que usarlas todas, es solo, hola, esto existe y conforme vayamos implementando nuestro uso en Twitter, las vamos a ir usando. Simplemente mola saber que están... Yo no utilizo ni la mitad, ¿vale?, de lo que están explicando. No, yo tampoco. Y aparte de eso, las tuitearemos para que tengáis los links, o sea, no os matéis para copiar las URLs ahora en analógico. Entonces, una de las cosas que nos pasa con Twitter es, ¿dónde van los tuits que nadie retuitea? ¿Están en un cibercontainer? Ahí muchas veces generamos, o sea, generamos no solo TrenTopics, sino también... Perdón, pequeño paréntesis, ¿sabéis? Sí están en un pequeño container, que es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es donde se guardan todos los tuits del mundo, el único sitio, y además no se guardan digitalmente, sino en analógico. O sea, en microfilms es absurdo, pero es así. Se puede acceder con permiso de investigador, pero bueno, es otro tema, seguimos. Vale, no, hay uno de los problemas que tiene Twitter es que es muy efímero y, de hecho, la memoria de los tuits a veces dura solo una semana o un par de semanas, ¿no? Si ahora quisiéramos hacer historia del hashtag 15M, sería bastante complicado. Entonces, hay varias herramientas. Para mí la más sencilla y que a nivel gráfico es la más chuli es TweetDoc. Ahí ha vuelto a caer la red. Es igual, TweetDoc es también muy intuitivo. En la columna derecha, cuando se cargue, pones el hashtag, o sea, te dice crear TweetDoc, pones el hashtag que quieres o la palabra que quieres que te recoja y después te dice, vale, ¿de qué intervalo de tiempo a qué intervalo de tiempo, no? O sea, por ejemplo, comradical del jueves 29 al día 1. Y entonces, él te crea un PDF con hasta 500 tweets de ese hashtag y te quedas con ese PDF y es muy bonito porque luego puedes ponerlo en el recuil de premsa, te deja ver también qué usuarios han actuado y cuáles no y así. Y es simplemente una forma de mantener la memoria de Twitter. Vale, me toca a mí, StoryFive. No tenemos StoryFive, ¿no? Bueno, por lo menos para enseñarlo. Bueno, StoryFive no es exactamente Twitter, ¿vale? ¿Alguien conoce StoryFive? Vale, StoryFive, yo soy bastante fan, la verdad también. O sea, es una cosa que no es exactamente Twitter, ¿vale? Es una cosa que te permite hacer historias multimedia, ¿vale? Con pedazos de redes sociales, ¿vale? Ya puedes integrar Facebook o Twitter o vídeos de YouTube o lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, es súper sencillo y súper intuitivo. O sea, es como tienes una columna a la derecha, tú buscas lo que quieres, ya sea en Facebook o en Twitter o lo que sea, y le das a un botón, ¿vale? Y te lo meten en una historia. O sea, por ejemplo, no sé si visteis Periodismo Humano y hizo uno con el tema de la Primavera Valenciana, ¿no? O sea, que no era el relato de Periodismo Humano, era el relato colectivo de que, yo qué sé, gente que estaba tuiteando de los streaming, de vídeos, de un montón de cosas, y la herramienta, lo bueno que tiene, es que para, por ejemplo, te permite hacer una historia corta de dos, tres o cuatro días, ¿vale? O sea, con todo el material multimedia que se esté publicando. O sea, tú puedes comentarlo y tal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Entonces, yo qué sé, pues tienes un vídeo, una foto que te ha gustado, lo puedes comentar y tal. Te permite construir una historia de historias, ¿vale? O sea, es una herramienta, yo creo que muy chula, para determinados usos. Yo creo que para los periodistas que hay por aquí, yo creo, ahora veo al Manu ahí al fondo, o sea, hay alguna gente más. Yo creo que está muy guay para narrar, o sea, como cosas cortas de acontecimientos de tres o cuatro días donde se archiva toda la información, porque tenemos el problema este de la inmediatez y que las cosas se pierden. Pero si queremos contar historias hechas de todo el mundo, Storyfy, ¿vale? Bueno, pequeño truquito obvio, pero que a mí hasta un montón de meses después no se me ocurrió, porque no lo utilizaba. Es que cuando queréis que un tuit no se pierda, marcarlo como favorito. Es tan sencillo como eso también, antes de usar Storyfy y tal. A mí me toca ahora explicar una herramienta que se llama Cloud. Cloud, a ver si tenemos la suerte de que alguna está. Vale. Cloud es básicamente lo que se llama una egomienta. Es decir, es para que lo veas y digas, hostia, como molo, tengo mogollón de influencia, soy súper guay, tengo más influencia que Toret. Y, o sea, para eso, ese es el uso, digamos, recreativo, absurdo y troll que hacemos algunos. Pero hay otro uso muy interesante, que es básicamente ver cuánta influencia tiene, sobre todo, el usuario colectivo que estás utilizando. Porque tener influencia en Internet y en Twitter en concreto no significa solo tener muchos followers o tener muchos retuits, sino que los tweets que lanzas tengan, a su vez, muchos retuits, que esos retuits lleguen a gente que no te sigue directamente, pero a la que también puedes llegar. Es decir, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que Democracia Real ya, en realidad, influencia a 44.000 usuarios en total. A usuarios con un cloud muy bajo, como vemos aquí, pero también a otros usuarios que, a su vez, pueden influir a usuarios más allá. Es decir, lo que intenta ver es cuánto se puede extender o cuántos grados se pueden extender los tweets que emite Democracia Real, en este caso. 68.000 es un cloud muy alto. O sea, Justin Bieber tiene 100, que es el superusuario con más influencia del mundo. Luego explicaremos un poco por qué. Democracia Real tiene 68, que es un montón, en realidad, aunque no parezca tanto. Digamos que se mide sobre el global del mundo entero. O sea, Toret, por ejemplo, que tiene un montón de followers y tal, debe tener un 60 más o menos, que es un montón, Galapita 59, 60. O sea, hay un montón de... Pero para pasar de ahí a 68, que tiene Democracia Real, significa que Democracia Real realmente llega a una cantidad de gente que no nos podemos hacer ni a la idea. Tiene 130.000 seguidores, entonces es fácil. No, pero no es tan fácil, porque hay otros ejemplos que no vamos a nombrar porque estamos hablando en público de usuarios que tienen muchísimos seguidores y que tienen un cloud muy bajo, o muy bajo relativamente. Y esto es porque, para lo que sirve esta herramienta, es decir, para mejorar y para darnos cuenta de que muchas veces no basta con decirle algo a muchísimos followers, sino que hay que decírselo de manera que llegue y que sea atractivo para que sea retuiteable, etc. Esta herramienta nos da también una... Digamos, nos dice sobre qué temas este usuario es importante, lo que está ahí, política, activismo, social media, pero como es Yankee, en realidad, esta herramienta en concreto sirve para muchas cosas, pero justo respecto a los temas no va muy encaminada. O sea, para que os hagáis una idea absurda, a mí me pone que soy experto en helicópteros porque, como tuiteé mucho respecto a Turema del Parlamento, respecto a Turmas, no sé qué, pues me identifico como experto en helicópteros, ¿no? O sea, este tipo de cosas absurdas se dan porque no entienden los temas de los que hablamos. Para otro tipo de uso sí que es importante. Claudia nos va a explicar mejor que yo lo que es el cloud. O sea, a mí, por ejemplo, cloud a mí me dice que soy experta en Islandia. Me gusta, me gusta, pero experta tampoco. A ver, cloud nos sirve para, así ya, yendo un poco a lo, teorizando un poco, para teorizar tampoco, pero, para ver cuál es nuestra visibilidad real y varios conceptos como es la notoriedad que tiene nuestra cuenta, la influencia y lo que le llaman el engagement o que podríamos decir que es como la popularidad, ¿no?, que tenemos desde esa cuenta colectiva. Entonces, ¿cómo, qué significa cada uno de estos conceptos y qué, y cómo los podemos medir? Cuando hablamos de notoriedad, básicamente, nos estamos refiriendo a cuál es el sentimiento que despiertan los mensajes que lanzamos y esto lo podemos monitorizar más o menos a través de los comentarios que se generan, es decir, las conversaciones, porque podemos, como decía Ibai, tener un montón de followers, lanzamos algo y ahí se queda. Nadie contesta, nadie pregunta, nadie puntualiza, nadie dice nada, pues bueno, entonces, notoriedad de ese mensaje, cero, porque lo hemos lanzado y es como si hubiera caído en el vacío. Es importante tener en cuenta este feedback que nos dan, sea positivo o sea negativo. También hay gente que no va a estar de acuerdo y nos va a decir esto no o se estáis pasando o lo que sea, pero bueno, que se genere reacción a algo que decimos, buena o mala, que hablen de nosotros aunque sea bien, ¿no? Eso siempre es positivo. Respecto a cuál es la influencia, esto lo podemos medir, aparte de si generamos conversación o no, mirando la cantidad de retweets. Hay veces que no se genera conversación o mensajes, no se genera debate a partir de algo, pero sí que es una información importante que todo el mundo considera que debe ser difundida y se generan un montón de retweets. Entonces, eso también nos da cierta información sobre cuál es la influencia que podemos llegar a tener. Y luego, cuando hablamos de popularidad, pues es como un poco la mezcla de todo, ¿no? Ver cuál es la interacción, estos debates, a veces se generan conversaciones no solo con gente que nos responde, sino que entre varios usuarios empiezan a debatir y nos citan a nosotros también, de alguna manera nos incluyen en ese debate o quieren saber qué opinamos sobre ese tema. Todo esto son maneras de ver cuál es la visibilidad que tenemos más allá de ver simplemente cuántos followers hay, porque a veces eso no es suficiente. Esto que estaba comentando Claudia en esta web en cloud.com se ve de esta manera. Por ejemplo, en los últimos 90 días aquí te da un poco una estadística resumida, es decir, Democracia Real ha tenido 47.000 retuits, 9.600 menciones, tiene 130.000 followers y está siguiendo a 1.200 personas. Y te va dando otra serie de estadísticas. Veis que en los últimos días coincidiendo con la huelga general ha pegado un subidón porque vuelve a ser un usuario relevante. Veis que estaba bajando un poco su influencia y esto se ve aquí, por ejemplo. Bueno, en fin, no nos vamos a extender más con esta egomienta. Vamos a pasar ahora a un bloque, si os parece, de 20 minutos aproximados de dudas respecto a lo que hemos hablado. Vamos a intentar ordenar un poquito el debate, es decir, no se trata de tener dudas respecto a todo Twitter, sino respecto a lo que hemos explicado hasta ahora. nos queda un montón de tiempo de sesión todavía, así que, si os parece, abrimos. Una cosa antes de... Aquí, en la mesa, estamos unos flipados de Twitter que llevamos mogollón de tiempo en la herramienta y entonces hay que... O sea, hay que saber dos cosas. Una, que la mayoría de herramientas que estamos explicando menos manje que es alguien a quien adorar y no se han hecho para hacer la revolución, sino precisamente para... sobre todo para el lado oscuro. Entonces, hablamos de notoriedad, popularidad y no sé qué, no sé cuántos, porque son los parámetros con los que funciona Twitter y aquí nosotros lo que queremos básicamente es jugar a hacerle un uso colectivo y usar Twitter para hacer la revolución. Entonces, por eso tenemos que saber un poco cuál es la semántica y la gramática de esas herramientas. Pero tampoco es que... No vamos... O sea, no vamos a sacrificar el ser más populares por... Perdón, el sacar temas que a nosotros nos interesan como el tema de los CIE por ser más populares. ¿Vale? O sea, y esto se da por supuesto, pero solo recalcarlo un poco. Yo, Antón, también hay cosas muy pequeñas sobre esto. O sea, lo que están diciendo también por aquí. No rayéis con todas las herramientas. No hay que saber utilizarlas todas y hay que... ¿Cuáles son las que te molan? O sea, hay algunas básicas, cuáles te molan y te pueden servir y sobre todo entender la curva de aprendizaje de cada cual. O sea, no rayarnos con qué tenemos que hacer todas las herramientas. Preguntas, ¿no? Vamos pasando el micro y podéis hacer preguntas ultra concretas también. Yo solo quería preguntar el tweet map ¿es en diferido o es en tiempo real? ¿Y cuánto se queda o tiene memoria o cuánta memoria tiene? El trend map es instantáneo. ¿Desaparece o se desaparece? Tiene delay pero en general es instantáneo sobre cómo está Twitter en ese momento. ¿Vale? No le puedes pedir dime de tal hora tal de... Dime las 24 horas por eso yo recomiendo que yo siempre lo miro. O sea, siempre hago capturas de pantallas ahí súper chulas de cuando está todo el mundo con el hashtag que tal, ¿no? ¿Vale? Sí, esto no es... Bueno, no es una duda, es una curiosidad. Antes has hablado de una aplicación que está desarrollando un compañero. Quería saber si el código está alojado en una forja pública o no. Es software libre y debe estar si no se compartirá el código porque dentro de... Si no, no podemos colaborar si nos interesa. Mange.net y además ahí mismo pone... Esto es abierto al que quiera ayudarme que se apunte. O sea, que creo que si quieres colaborar... Mange.net Mange.net ¿Me lo puedes deletrear? O sea, es... M-A-N-J-E un apunte ahí sobre software libre y así es. Una herramienta que no vamos a explicar aquí es idéntica que es la versión libre de Twitter con algunas cosas que aún hay que desarrollar. O sea, básicamente si aprendemos a funcionar Twitter luego cómo funciona idéntica, pues... ¿De qué manera? De manera idéntica. Gala, el tweet doc este que has presentado ¿sirve solo para hashtags o sirve también para perfiles? Sirve para hashtag, perfiles y palabras. En general lo usamos más para hashtags, pero sirve un poco para todo. No es 100% preciso, o sea, no te va a sistematizar ni todos los tweets de un hashtag ni todos los tweets de un usuario. I un dubte sobre això d'idéntica, o sea, ¿quín es el grau d'extensió d'aquesta xarxa? O sea, ¿quín es el grau d'extensió d'aquesta xarxa per què no apostar per ella? Sí. El rotllo que té idèntica és que té molts menys usuaris i que hi ha unes quantes coses de Twitter que encara no s'han implementat. Ahir, el que sí és idèntica o pots sincronitzar amb Twitter i el que publiques idèntica et surt a Twitter. és l'únic que perds tota la interacció si no veus la gent que respon per Twitter a idèntica hi ha moltíssimament gent. Idènti.k és diferent. O sea, que tengamos cuidado també perquè hi ha coses que igual crea més ruïdo que informació. Bueno, sólo señalar que coincido con lo de Toret que és fan de Storyfy de hecho lo descubrí por unos comentarios que hizo y me interesa porque és una herramienta que te permite concretar una historia que no és estàtica sino que és dinàmica aparte de que és col·lectiva i és molt important en el moment en el que nos encontramos que hi ha excesiva informació i el ruïdo muchas veces no te deixa encontrar el sentido de las historias y entonces puede ser referencia para periodistas para tu comunidad para la gente y todo eso para mí és una herramienta indispensable para cuando ya se ha adquirido un cierto conocimiento de Twitter y de otras herramientas creo pero bueno eso Respecto al Storyfy solo recomendaros para que veáis cómo funciona más o menos un ejemplo yo lo descubrí a partir de una historia que se llama Cómo se gestó el 15M y es un chico que hizo un Storyfy desde la primera idea hasta unos días después del 15M y ahí incorpora vídeos incorpora todo tipo de materiales y veis cómo se puede construir está bastante bien y yo tenía una pregunta para Gala Puedes decir un apunte de lo del Storyfy o sea que yo creo que una de las cosas que apunta él es importante porque lo efímero ¿vale? hace que todo se pierda pero el Storyfy se queda y aparte está la historia esta de la construcción colectiva del sentido que es en verdad curar contenidos diversos de mucha gente que es otra de las cosas que tenemos que hacer en las redes para construir sentido colectivo más allá Gala como siempre estamos diciendo me gustaría si lo puedes recalcar siempre estamos diciendo no tiene sentido alguna cosa en Twitter no tiene sentido en Facebook y en Facebook no tiene sentido si puedes Gala recalcar un poco el espíritu de una y el espíritu de otra y con qué estados de ánimos estamos en una o en otra o sea una es Twitter mola mucho más no nos paga Twitter pero Twitter mola mucho más Facebook para mí es mucho más la plaza del mercado es mucho más un sitio donde hay más tiempo para comentar la gente interactúa de una manera más pausada pero tiene mucho más ruido hay de hecho una cosa técnica es si tú publicas un enlace de Twitter en Facebook no sale el vídeo no sale así entonces Facebook nos sirve un poco para cuidar esa comunidad de manera pausada y porque hay mucha más peña Twitter nos sirve más para atacar para generar sentido colectivo y para retransmitir inmediatez de alguna manera yo también quería apuntar que por ejemplo para cuentas colectivas que es lo que nos ocupa ahora claro Twitter se puede crecer mucho más rápidamente en ocasiones las fanpages a veces si no es algo muy bestia como el caso de democracia real ya por ejemplo a veces son difíciles y más ahora con la nueva interfaz que no sé si la odiáis tanto como yo es bastante un apunte creo respecto a lo que preguntaba Simona no se trata tanto ahora de que expliquemos lo que mola o lo que no mola de una sino el uso es decir un ejemplo práctico que es lo que preguntaba en Facebook actualizar el estado más de tres veces una mañana es generar ruido porque generas un montón de mensajes en cambio tres tweets durante una mañana es incluso corto son ejemplos de este tipo si tenemos sincronizadas las cuentas lo que estamos haciendo es usar un lenguaje de una en la otra y por lo tanto no estaremos generando un mensaje que sea entendible y que se adapte al medio sino que estará generando una distorsión ahí dentro yo quería añadir respecto a lo de los estados de ánimo es que en Facebook fijaos que hay el botón me gusta pero no hay botón de no me gusta es un poco creo que Gala lo comentó el otro día como el sitio del buen rollismo donde te juntas con los amigos del colegio compartes las fotos de las vacaciones es como es otro rollo y en Twitter como no hay botón ni de me gusta ni de no me gusta sí que se genera debate y sí que hay discrepancias y sí que hay es otro tono es como es más en Twitter se debate y en Facebook la gente comparte sus vidas privadas básicamente son herramientas ya de origen con con intenciones diferentes no una cosa que aparte estamos preguntando sobre las herramientas pero a mí me preocupa que haya quedado más o menos claro aunque se aprende con el uso sí pero que preguntéis también cosas sobre el uso de Twitter porque por ejemplo he escribido todo el rato en el hashtag que la peña pone arroba Toret y no sé qué si tú no pones un espacio antes de la mención solo lo ven tus seguidores y los de Toret si yo pongo arroba Xnet hola como estás solo lo van a ver los seguidores que tiene Xnet y que tiene Galapita entonces preguntas también concretas sobre el uso de Twitter yo otra cosa respondiendo lo que dice Simona y esta diferencia de Facebook y Twitter dos cosas una hay un Twitter ahí bastante bueno dice en el Facebook estás con la gente que ibas al colegio ¿vale? y en el Twitter estás con la gente que admiras yo creo que hay una diferencia no siempre tiene que ser así pero hay una diferencia importante hay mucho cachondeo en el Twitter cachondeándose en el Facebook también ¿no? han venido los de Twitter ahí todo con falta ortografía y todo un brutecido bueno y la otra que quería decir que yo creo que es importante para lo que estamos hablando el Twitter permite y facilita mucho el funcionamiento de manada y de atención colectiva el Facebook no o sea no en el instante no el Facebook no es el instante o sea es lento y va atrás como explicaba Sergio esto se replica las cosas pero a otra lentitud y a otra o sea tiene un funcionamiento de círculos concéntricos o sea y el Twitter es distinto es el inmediatez y la atención colectiva en manada ¿preguntas? aquí aquí bueno me sale mal porque creo que voy a cortar un poco el hilo narrativo tampoco sé si es el mejor momento para plantearlo pero seguramente si no hubieras mencionado idéntica como alternativa libre a Twitter no lo plantearía y es que me llama la atención o me llamó ayer la atención que no hubieras comentado por ejemplo diáspora como alternativa libre a Facebook no sé si es por algún motivo o no o sea eso una es sí que intentamos mencionar las alternativas y ayer Facebook lo dijimos en Facebook nosotros estamos básicamente porque está todo el mundo ahí si podemos apostar por las redes libres mejor pero de momento se explicó N-1 y hoy explicamos Twitter así que se ha mencionado la alternativa libre pero no podemos entrar a todo de hecho si alguien quiere apuntado para que alguien haga un taller de diáspora que yo personalmente no tengo ni pajolera idea me parece interesante por lo menos comentar ¿no? para que a la gente le suene ahí el tema de redes sociales libres yo por lo menos he encontrado bastante y puedo explicar de todas las que hay que es mogollón pero creemos que no es no era el centro del taller pero podemos hablar yo que sé y ahora hay proyectos nuevos interesantes como Global Discover que están haciendo los de Ocupi y también de redes sociales libres pero creemos que no era el punto y más en esta sesión que lo de Twitter no lo planteo a eso porque he escuchado idéntica pues lo planteo a esto gracias ¿podéis explicar lo del puntito? vale eh vamos a ordenar el debate bueno el debate sí es igual ahí cuando yo tengo un yo tengo un tweet tengo un tweet no tengo red ¿verdad? me cachis es igual cuando ponemos arroba y el usuario ¿no? arroba xnet le estamos haciendo una mención y a xnet lo ve como que le estás interpelando si el usuario lo ponemos al principio del tweet ¿vale? si yo pongo arroba somnia tweets a que continúan que hay en cosetas blancas del sostre de conservas y no pongo ningún carácter antes de esa arroba o sea esto es técnico antes de esa arroba eh solo lo ven los usuarios que siguen a somnia tweets y que siguen a galapita los usuarios que tenemos en común si yo quiero que el tweet sea público y que lo vea todo el mundo o sea quiero hacer un comentario sobre las jornadas de com radical de algo que que tiene interés eh pondré un puntito o un carácter que puede ser un espacio antes de la arroba o sea espacio arroba somnia tweets y es muy importante que tengáis en cuenta que la mayoría de eines son eines desarrolladas por usuarios externos a Twitter ¿de acuerdo? ¿se entén? o sea si no hay cap carácter abans de la arroba y la mención comienza el tweet nomás lo veuen los usuarios comunes y si le ponemos un carácter abans lo vea todo ¿no? sí a mí me gustaría saber un poco más de de Twitter en el sentido de la política de privacidad el uso de toda esa información de quién es Twitter o sea no voy a entrar en el debate de la oportunidad de fomentar más el uso de plataformas autogestionadas de software libre pero yo creo que de cara a un uso más informado de las herramientas a mí me interesaría y también qué tipo de recursos hay para netiqueta en el uso de Twitter gracias la netiqueta la vamos a vamos a usar o sea vamos a tener un punto específico sobre eso respecto a a quién o sea el tema de la privacidad en Twitter realmente no se sabe no se sabe todo es decir no sabemos exactamente Twitter cuál es lo que almacena de hecho hay una petición de transparencia respecto a la información que guarda que guarda Twitter de sus usuarios lo que sí que es o sea un tuit tiene 140 caracteres pero la información que tiene contenida es muchísimo mayor y de hecho hay pero esto sí que es público se puede saber es decir queda guardado un log una entrada con información de quién envía ese tuit desde dónde lo envía a qué hora se envía los los links es decir hay un montón de información que no aparece en la no aparece visualmente cuando tú ves el tuit pero que eso está está guardado respecto a seguramente bueno vosotros sabéis más respecto a corto ¿vale? o sea Twitter es una empresa capitalista igual que Facebook a ver no vamos a engañarnos ni tontería otra cosa ¿vale? y tiene una política de datos como no es la misma y tan restrictiva como la que tiene Facebook que se quiere apropiar de todo y tal pero sin embargo pues tiene o sea no puedes acceder a toda su base de datos no puedes acceder a su base de datos lo cual es un problema y porque esos datos son de los usuarios y le estamos generando valor a esa empresa pero seguimos con esta perspectiva como entrista o sea de utilizar los sitios donde está gente con los problemas que eso tiene ahora por ejemplo hay mucha polémica o sea con el tema de las condiciones de uso no sé si habéis visto los revuelos que hay porque en China tal y tal ahí todo hay un entramado de complejidad sobre la gestión de la red sobre lo que hay que censurar y tal pero es como de profundidad para explicarlo en el tiempo que tenemos o sea si queremos me gustaría recalcar una cosa que la hemos recordado ayer pero igual no la hemos recordado pero igual hace tiempo es bueno que lo recordamos todo rato es que de todo esto existe gente trabajando versiones libres las versiones libres son mejores son las donde tenemos que acabar y son el objetivo para las versiones libres hay que trabajar todos nosotros tenemos que ponernos a trabajar con esta gente que las está implementando lo que estamos haciendo aquí es explicar lo que de momento se puede hacer que pasa por versiones comerciales pero cualquiera que tenga gana de ponerse a ayudar a trabajar software libre a trabajar redes libres a trabajar idéntica a trabajar ya es para trabajar las redes libres a trabajar todo esto existe entonces si os interesa poneros porque se necesita mucho y este es el umbral final al que llegaremos pero no lo vamos diciendo porque esto era un curso para empezar y entonces intentamos hablar de las herramientas que más eficientes son en este momento y que más a la que ya tenéis alcance inmediato más preguntas si bueno no sé si el tema de que está muy bien la de las herramientas pero si también como explicar un poco el grito mucho que no si el tema de de procedimientos para lanzar campañas bueno cosas como esto va a ir después vale ya está dudas técnicas bueno lo que hemos explicado sobre hay después hay campaña y un montón de cosas yo he hecho de menos dudas básicas así sobre el básico de twitter o sea que estamos hablando un montón de cosas que la gente que ha dicho que no conoce la herramienta o sea el momento es ahora y si podemos ayudar en algo resolviendo no tanto resolviendo a duda pero dando los recursos para que para que podáis empezar de una manera yo quería saber que es ff que lo veo muchas veces es fucking friday vale ff significa follow friday o sea los viernes los usuarios recomiendan cuentas a las que a las que seguir los que le da la gana o sea eso no significa que entro en twitter y todos los viernes me tengo que estar preocupando si te apetece lo haces y es útil porque es una manera de no volverte loco tú buscando cuentas de alianzas de gente de tu ¿no? de tu interés sino que no yo puedo ver que galapita hace un follow friday a cinco usuarios a lo mejor conozco a tres y los otros dos no los conozco digo hostia pues esta gente voy a ver y además también lo puedes enlazar con un contenido temático ¿vale? hashtag ff seguido por arroba los nombres de usuario puedes hacerlo a cinco a seis a uno sí perdón perdón no no y una pregunta los que recomiendas tienen que ir con arroba o punto arroba arroba porque tú pones la etiqueta antes claro si pones o sea es bueno poner etiqueta ff los usuarios a los que recomiendas y luego pues por el gran trabajo que han hecho con pues currándose la campaña de tal por ejemplo porque han parado un desahucio en Mataró y se lo han currado un montón ¿no? por ejemplo lo que decía antes Gala del tema este de citar o sea yo entiendo que decía si no es público pero es público si hay un hashtag si no hay un hashtag no es público cuando citas si no solo lo ven los dos usuarios ¿no? o sea público en todos los tweets excepto los mensajes directos son públicos pero tú solo los ves es decir solo te aparecen en tu timeline si tú estás siguiendo a los dos a las dos usuarias que se citan mutuamente otra cosa es que si entras en una de las usuarias en concreto puedes ver todos los tweets que ha escrito incluso de los que cita la gente a la que tú no sigues pero para eso tienes que entrar en su perfil en concreto y ver todos sus tweets cuando citas al principio exacto y luego otra el tema de retuitear o sea yo por ejemplo sigo a alguien ¿no? y desde otra cuenta retuiteo a alguien más la cosa es que yo no voy a ver ese retuit porque yo ya sigo esta persona ¿verdad? aunque se ha llegado más tarde el retuit hay diferentes formas de hacer retuits como sabéis una es darle al botón de retuit otra cosa es poner al principio RT el usuario y copiar el usuario luego hay otras formas como poner el usuario o sea comillas usuario todo el mensaje hay también diferentes formas de hacer retuit una es RT que veréis mucho y eso significa retuit otra que es MT que es un retuit modificado es decir cuando a veces quieres poner una o quieres añadir algo de información o corregir ortografía o lo que sea de un tweet que haces en vez de poner RT pones MT y hay otra que es TR en vez de RT que es un tweet traducido es decir a ti te gusta mucho un tweet que ves en francés lo haces en castellano y pones en vez de RT TR y el tweet todas estas abreviaturas podemos hacer un documento recopilando las técnicas algunas más estúpidas que no nos ha gustado mencionar como LOL porque son más anglófonas y aquí a lo mejor no tienen tanto sentido pero las intentaremos recopilar un listado bastante grande y colgarlo con los materiales ahora que se puede ver es en este tweet o sea a lo que me refería es en este tweet solo los usuarios de Martak y Xnet les llega a su timeline aquí no hacía falta poner el puntito porque ya está después de mogollón de caracteres vale ahí y respecto a la pregunta que dice Martak es lo que hemos dicho antes que es el único sitio donde se guardan todos los tweets es en la biblioteca del congreso de Estados Unidos yo no tengo un historial de mis tweets desde 2008 y nadie lo tendrá hay alguna hay alguna aplicación con la que sí puedes hacerlo pero tiene un límite vale o sea si tú de repente descubres esta aplicación cuando ya tienes más de 5.000 tweets pues no vas a poder creo que el límite son 2.000 y pico 3.000 yo sí que llegué a tiempo por ejemplo y me los almaceno porque soy un golem una pregunta no sé si la habéis mencionado el tema de las listas porque creo que es importante para bueno para organizar la información para ser un poco más transparente de cara a la gente que te sigue también para saber a qué personas sigues miembros todo eso creo que es importante eh sí viene no en realidad no es que como no hemos podido ver tweet deck no hemos podido ver exactamente el funcionamiento de una lista eh antes lo lo he nombrado de pasada pero es que si no se ve visualmente es difícil una lista o sea las listas son muy importantes como efectivamente nos dicen son muy importantes porque te ayudan a no perderte información cuando sigues a mucha gente es muy difícil estar conectado 24 horas y ver todos los tweets que que hacen por lo tanto hay gente de referencia o que para ti será más importante ya sea porque es tu amiga ya sea porque es tu profesora o ya sea porque es tu vecina por lo que sea que no te apetece perderte esa información es decir te apetece tener una atención especial respecto a determinadas usuarias eh imaginaros la gente que seguimos a más de mil personas o a más de 600 es imposible porque son 24 horas de información y de tweets por eso es importante tener listas y además hay dos posibilidades que las listas sean privadas o sean públicas tú puedes hacer una lista que ponga megacracks de twitter y pones ahí a Gala a Toret a Alicia a Claudia y a Simona si tuviera usuario que aprovechamos para animarle a que tenga un usuario personal una vez más eh esta o sea esta forma de hacer una lista pública es también una especie de reconocimiento público porque cuando la gente entra en tu perfil verá que tú tienes esta lista que pone megacracks de twitter y tú reconoces eh a esta gente a la que la tienes puesta ahí hay otra forma que es tenerla privada en la que tú tienes puesto ahí por ejemplo pelmazos y entonces ahí tienes a Ibai tienes a la gente que hace 50.000 tweets al día y entonces eh esto lo puedes hacer público pero entonces cuando entro yo a tu perfil me deprimo y digo joder tengo que otra forma es tenerla eh en privado y entonces tú dices bueno estos son unos plastas pero de vez en cuando dicen algo interesante entonces cuando tienes tiempo tienes ahí la lista de pelmazos y vas y dices bueno pues mira aquí ha hecho Ibai un tweet interesante entre otros 45 que no sirven para nada o sea los tweets son muy los listas son muy importantes para eso con herramientas como hot suite o como o como tweet deck de lo que se trata es de tener información almacenada de manera organizada yo solo quería puntualizar que cuando sigues a mucha gente tu tu timeline tu cronología vale es una locura desorganizada vale porque tienes distintas temáticas entonces las listas van muy bien para que si tú tienes una temática pues vivienda a lo mejor lo que sea con usuarios pues que están metidos en ese tema te miras los tweets o sea tienes tu TL personalizado con los usuarios que tú quieres seguir sea temático o sea lo que sea ¿vale? respecto a la lista ya pasamos al siguiente punto ¿vale? ahora hay otras cosas o sea yo creo que es importante también lo que han dicho información temática por ejemplo tenemos una lista de todos los drips toda la acampada todo lo que vale bueno o sea lo que estaba diciendo que es importante esta dimensión de organizarte la información y también si hay gente que no te quieres perder sus tweets ¿vale? porque a lo mejor tú te puedes conectar de 8 a 10 de la noche pero la gente está tuiteando todo el día si hay gente que no te quieres perder sus tweets los puedes poner y puedes ver lo que ha dicho en el día ¿vale? pero que es importante y también que podemos seguir lo que han dicho que se pueden seguir listas que ahí están hechas ya ¿no? y hacer nuevas ¿no? inscribirte las listas y te las pones vale vamos a cerrar ya por ejemplo la lista que Alicia hizo ayer de todos los que estamos aquí que yo ya os sigo bueno ahora vamos a empezar después de esta caótica introducción en la que intentábamos explicar lo básico ahora ya vamos a intentar ver cómo convertir twitter en una máquina de guerra o sea hasta ahora vale sabemos lo que es un retweet ya sabemos cómo hacemos los tweets pero ahora vamos a intentar dar consejos al menos de cómo lo hacemos nosotras para intentar que esto sirva para algo pero antes que eso tenemos que tener una cosa en cuenta y es que no somos las únicas personas en el mundo que estamos tratando de hacer de twitter nuestra máquina de propaganda y nuestra nuestra máquina de guerra fundamental en el 15M o durante digamos en el periodo que va desde Tahrir y la etiqueta 25 de enero Jan 25 hasta BCN sin miedo y todo lo que vino después éramos las putas amas de twitter o sea ahí los movimientos tenían iban tres pasos por delante de los enemigos eso estaba clarísimo éramos capaces de hacer trending topics cada día éramos capaces de condicionar la opinión pública porque los periodistas estaban flipados por twitter mirando todo el día twitter pero no sabían utilizarlo entonces cualquier cosa que salía ahí era noticia etcétera ahora ya tenemos que asumir que no es así por ejemplo de cara a la preparación de la huelga general en la esfera pública que es twitter la derecha nos pasó pero por mil cada día eran capaces de condicionar la opinión pública con un trending topic nuevo que era de lo más infame tipo foto al piquete cosas de estas absolutamente infames es decir los enemigos están aprendiendo también y ya no somos tan buenas en comparación con el enemigo el enemigo que no es solo el enemigo ideológico sino que las empresas a las que en un momento dado arrebatamos twitter para utilizarlo a nuestro favor ahora también saben utilizarlo y han vuelto a tener una iniciativa es decir twitter como herramienta de publicidad capitalista sigue siendo un terreno por el que batallar por lo tanto y esta pequeña introducción es únicamente para que luego vamos a explicar que hacemos un montón de cosas guay somos buenísimas pero no caigamos en el triunfalismo porque twitter igual que toda la esfera pública es un terreno en el que la guerra no está ganada es un terreno en el que podemos retroceder o podemos avanzar pero que esta batalla no está acabada y precisamente parte de estas jornadas tienen sentido porque vamos a querer vamos a seguir con esta guerra y tenemos que ganar vale ahora lo que vamos a explicar ahora es cómo llevar una cuenta no cómo llevar una cuenta personal se trata de hacer de twitter una máquina de guerra entonces cómo llevar una cuenta colectiva que como ya se dijo ayer es súper importante tener en cuenta que no es una cuenta personal no es un sitio donde yo digo lo que yo opino sobre un tema en concreto sino donde reflejo el sentir colectivo de mi colectivo o mi comunidad entonces muy brevemente es una recomendación obligatoria o sea de algo casi que es obligación de hacer es tener un manual de estilo de cómo llevar esa cuenta colectiva hay ejemplo práctico en Xnet que tenemos como 7000 seguidores y seguimos a 1500 personas las personas que llevamos el usuario de twitter tenemos más o menos monitorizado cuánta gente o sea qué gente es interesante qué gente interactúa más con nosotros qué gente hace troll qué gente tal entonces a la hora de pasarle o sea de que empieza a tuitear más gente desde el usuario colectivo con las claves y todo hay la gente que hemos llevado el twitter hasta entonces hemos hecho un manual de estilo diciendo hay este tipo de usuarios que siempre nos hace mucho caso y al que está bien darle feedback porque siempre aporta información interesante hay estos trolls que don't feed the troll no vamos a hacerles caso vamos a tener en cuenta estas temáticas de estas temáticas ojo porque acordaos que aún no estamos no tenemos una opinión clara entonces si alguien nos pregunta sobre esto digamos claramente que no tenemos una opinión clara entonces hacemos un manual de estilo que de alguna manera tenga una descripción de cómo tratar a nuestra comunidad si se puede hacer más o menos de manera específica con usuarios concretos que da una línea también sobre temáticas cómo tratar las temáticas y que digamos que también tiene un poco así de explicación de si hacemos menciones que las vamos a hacer si hacemos retweets cómo construimos un poco la política de alianzas a base de los retweets de los follow fridays de las menciones qué tipo de hashtags usa o sea una cosa es crear una etiqueta para llegar a ser trending topic y otra cosa es que también hay hashtags que ya están o sea que ya se están usando y que nosotros los vamos a usar con ACTA por ejemplo que es el tratado internacional que explicaba Simona ayer cuando publicamos cosas de ACTA obviamente usamos ACTA o XNET forma parte de Red Sostenible que tiene la etiqueta Red Source y entonces contratamos temáticas relacionadas con una cosa que una cosa importante no asustéis manual de estilo más que unas reglas que se da el colectivo como digamos de la netiqueta para que más personas puedan tuitear con unas ideas claras pues más o menos los colectivos que estamos apoyando son estos es importante ¿por qué? porque uno lo puede hacer y lo tiene en la cabeza ahora si quiere tuitear otro si no tiene esas normas colectivas consensuadas una idea general de los contenidos los objetivos y tal pues los tuitea a su bola ¿vale? entonces por eso recomendamos de que cada vuestro grupo vaya a ir haciendo una memoria mínima de cuáles son pues yo que sé los aliados los enemigos y un poco los criterios básicos de tal ¿se entiende esa idea? es que he visto con cara de manual de estilo y habéis mirado con cara mala ¿no? no caemos bien ¿no? ¿sí o qué? ¿se entiende un poco por qué proponemos esto ¿no? o sea vale pues para acabar es en el manual de estilo más o menos es útil tener esto por un lado una descripción de la comunidad que tenemos y a la que queremos llegar y cómo tratarla temáticas de qué manera el manual de estilo además es dinámico obviamente no vamos a pensar todo el rato lo mismo sobre un mismo tema esperemos y si no a lo mejor nos tenemos que replantear algunas cosas ¿no? hay temático y también de forma de funcionamiento digamos más como gramatical de retuit o sea política de alianzas esas son como tres cosas básicas que mola construir un poco entre todos claro al hilo de lo de las políticas de alianzas a quién seguir ¿no? pues con muchas cuentas colectivas y no colectivas comerciales individuales y todo es como ¿qué hago? ¿no? ostras nos han hecho un follow se devuelve ¿no? el tema de a quién seguir a quién no es un debate abierto evidentemente para nosotras y para colectivos politizados es más fácil ¿no? responder a a esta pregunta y lo podemos determinar más igual que la política de retuits o sea si yo soy un colectivo local que apoya los medios de comunicación alternativos etcétera pues intentaré por ejemplo pues si la directa que los ve aquí saca una información pues me voy a ir más a retuitar a la directa que no por ejemplo a un usuario que esté comentando esa noticia que esto pasa mucho o sea vete a la fuente ¿no? o sea pues una un buen punto para nuestro manual de estilo sería siempre si hacemos un retuit de una información pues hacerlo de la fuente directa si esta fuente entra dentro de nuestras alianzas a lo mejor no nos apetece retuitear ABC aunque ellos hayan sacado determinada noticia ¿no? ¿queda claro? básicamente los retuits lo que muestran es la política de alianzas que tenemos tanto en negativo como en positivo y también la política de alianzas que nos gustaría tener cuando tú empiezas con un usuario sobre todo un usuario colectivo es importante que la referencia a la gente a la que haces retuits también muestre muestra lo que quieres ser no solo lo que eres depende a que gente retuitees tendrás un cierto tipo de público una credibilidad etcétera una cosa muy importante respecto a los retuits desde cuentas colectivas los retuits no son un medio para hacerse promoción personal a la cuenta personal y esto es fundamental si tienes algo muy importante que decir que te parece relevante para lo colectivo utilizas la cuenta colectiva si quieres decir algo muy relevante desde tu cuenta personal asumes que llegarás a los followers que tienes tú pero no utilices nunca el usuario colectivo para hacerte promoción ni para entrar a un flame ni para mencionar a tus colegas vale tema de seguridad muy por encima sobre todo para los que estén empezando vale este es el principal motivo por el que usamos bueno uno de los importantes por el que usamos herramientas de gestión sobre todo con twitter vale o sea que todo el mundo tenga las claves de una cuenta colectiva bueno esto salió también en estos últimos días hay colectivos en los que hay mucha confianza afinidad estamos trabajando día a día etcétera en los que no ni nos lo planteamos si se puede trabajar así hay otros en los que no entonces necesitamos pues herramientas de gestión como que no lo hemos comentado cotuit porque ha pasado a ser de pago pero que era muy útil porque uno entraba desde su cuenta personal de twitter y accedía a la cuenta colectiva y los demás podían ver pues cuando has tuiteado etcétera vale ya está no pero vamos a dejar una cosa sintaxe y práctica vale una cosa importante la gente que está en twitter en general es muy lista vale entonces no todo el mundo no sé toda la peña ya está ahí en twitter pero me refiero que o sea tratar con mucho respeto a la gente que os sigue vale ahí puede haber gente que es idiota pero en general la gente es muy lista y es una comunidad que te puede dar feedback te puede hacer preguntas interesantes o sea es muy importante cuidar o sea la gente que tal y también entender que es gente que está pensando contigo o tiene complicidad contigo entonces también puedes sondear o pedir ayuda ¿no? muchas veces ¿no? oye ¿sabéis una herramienta que sirve para esto? tal y te da feedback eso creo que es importante y la otra cosa es el tema de la generosidad que lo hemos hablado un poco antes con lo de los retuits y tal yo que sé que es importante que estés en tus temas pero también yo que sé que no seas ahí un súper mega monotomático y yo y yo y yo ¿sabes? tiene como el narcisismo virtual también es chungo o sea es importante también o sea dar juego a los actores y al trabajo de los demás para visibilizar ese entramado de redes que de alguna manera nos interesa que emerja ¿vale? vale rápido ahora estamos en el momento tac tac taques no os sufráis porque además después vamos a hacer una pausa follow friday como ha explicado antes Alicia Twitter tiene una sintaxis propia follow friday es a quien recomienda seguir los viernes y lo usamos para hacer política de alianzas o para hacerle guiños a followers que nos han apartado cosas y que todo el rato están como pendientes de alimentar aquellas temáticas que nosotros estamos generando entonces follow friday hay quien recomienda que desde cuenta colectiva se haga solo a cuentas colectivas hay quien recomienda que siempre demos una razón de por qué hacer follow friday a alguien no hay follow friday a democracia real ya porque mola mucho la última campaña esto siempre tematizar y follow friday eso básicamente usarlo para hacer política de alianzas tanto de guiños como de acción bueno cuatro puntos así un poco más de estética el avatar todos sabemos lo que es el avatar si no vale no el avatar aparte de una película es ese icono que nos identifica visualmente entonces prohibido ser huevos cuando tú te abres una cuenta en twitter por defecto el avatar es un huevo de algún color entonces yo una cuenta que es un huevo no la sigo ya o sea es como esto es un huevo un huevo quiere decir es que le presta tan poca atención a su cuenta que ni siquiera se ha molestado en subir una imagen entonces curraros una pequeña imagen que se identifique visualmente es importante que esta imagen sea representativa es decir que pues si tenéis un logo que estáis usando en facebook que usáis en vuestro mail pues poned el mismo no pongáis otra cosa que nadie sabe lo que es es decir seamos coherentes si somos coherentes en contenido seamos coherentes visualmente también luego hay otra cosica así que podemos usar que son estas chapitas que a veces se ponen que las podemos usar también para para incorporarlas en el avatar cuando queremos sin tener que estar haciendo tweets sobre una campaña o sobre un tema concreto mostrando nuestro apoyo podemos usar me pongo la chapita de la PA en el avatar y pues ya todo el mundo sabe que tú estás apoyando esas acciones y una cosa que nos hemos dejado antes que no es del avatar pero también es como un poco cuestión de imagen es el tema de cuidar el lenguaje es decir como decía Toret los tuiteros son personas inteligentes cuidemos la ortografía cuidemos la manera de escribir vale que hay que abreviar porque son 140 caracteres pero tampoco caigamos en esa especie de taquigrafía que ya no se entiende ni lo que estás diciendo o sea si hay que hacer dos tweets porque en uno no cabe pues igual hacemos una frase y luego otra pero no caigamos tampoco en abreviar demasiado claro sí poner dos palabras y cinco etiquetas bueno vale y en el avatar también acordaos siempre de poner la descripción o sea en el avatar en la descripción del perfil también en facebook que no lo comentamos ayer muy importante la descripción para que la gente diga bueno aquí hay algo y es meritocracia si la gente ve que está bien rellenado y que hay tweets y que la gente tal pues te siguen si no este quién es en la descripción también es importante que por ejemplo si tenéis un perfil o una fanpage pongáis el link o una web o una cuenta de vimeo lo que sea es decir podéis usar esas dos frases de descripción para decir quiénes sois y además dónde podéis encontrarme para que la gente pueda ampliar vale replies o responder muy rápido estamos en las redes para escuchar entonces vamos a responder y vamos a cuidar a esa comunidad que nos interpela de alguna manera y no vamos o sea twitter no es un diálogo entonces no vamos a estar todo el rato respondiendo y manteniendo conversaciones bidireccionales con un mismo usuario o con varios pero no vamos a no interactuar con la peña si no queréis interactuar con la peña pues no os vayáis a twitter no sé os vayáis a otro sitio ahí es un sitio donde también vamos a empezar o sea si la gente nos pregunta cosas si nos interpela de alguna manera y lo que decía Claudia un poco antes es el conflicto una cosa es un troll y una cosa es conflicto y desacuerdo no vamos a huir del conflicto y del desacuerdo podemos explicitarlo y hacerlo evidente y decir bueno es que hasta aquí no estamos de acuerdo y punto otra cosa es trolear pero no es un espacio donde queremos ser felices todo el rato entonces respondamos a las interpelaciones que nos hacen nosotros también podemos interpelar a la peña sin hacer únicamente diálogos o conversaciones comunes y no tuitear ningún tipo de información más porque la peña no nos sigue solo por eso sino también supuestamente porque tenemos cosas que explicarle yo solo quería decir aquí que esto de la interpelación es una potencia muy grande de twitter o sea a ti no te tiene que seguir una persona que a lo mejor tiene mucha relevancia porque tú la mencionas y entonces a ella le va a aparecer en sus interacciones entonces yo os pongo un ejemplo yo vi un curso por ejemplo de community manager no sé qué de la ERCO que es la asociación de community managers de España hostia 250 euros un curso de un día y medio cabrones no sé qué mencionando y te responden pues normalmente te responden oye no que es que nos cuesta este dinero porque es que hemos tenido que traer no sé quién tal si quieres quedamos y lo hablamos o sea es así entonces aprovechar realmente esta potencialidad en nuestro sector y con la gente con la que creamos que podemos interactuar vale una cosa de cosas que no se pueden hacer bajo ningún concepto o sea una bueno todo lo que he explicado Gala al principio estamos en una identidad colectiva no es nuestra opinión lo que nosotros diríamos y nuestras movidas vale no me tuiteo hoy he estado de marcha con una identidad colectiva vale es un ejemplo un poco absurdo pero lo he visto vale lo he visto por ahí y tal tampoco o sea es como es muy bueno si hay gente que lo quiere hacer yo lo me parece que es terrible hacer eso o sea entonces la movida cosas que no se pueden hacer cuando tienes porque depende mucho de qué tipo de cuenta colectiva tienes no es lo mismo una cuenta de 50 followers que da igual que con 100.000 o 50.000 o 20.000 o sea por ejemplo nunca con una cuenta grande nunca se entra a trapo de discusiones de 20 respuestas y tal que yo lo he visto gente en democracia real ya y yo casi me da un ataque al corazón o sea que lo ha hecho y tal o sea eso no se hace nunca no se hace nunca o sea el rollo de autopromoción que explicaba Ibai en plan o sea puedes retuitear lo que dice un compañero tuyo pero hacerte publicidad utilizando una cuenta colectiva nunca o sea en el sentido o sea de narcisista yo que sé yo he visto casos nuestro también o sea escribir un post y decir ay que guay lo que ha dicho Michael Knight que yo mismo o sea por favor seguirme y mi número de teléfono es 747 llamarme chica o sea no entiende no se hace eso nunca vale o sea es muy importante o sea distinguir muy bien o sea que es una cuenta colectiva y que es una cuenta personal o sea y sobre todo el tema de o sea mi comunidad la gente que tengo detrás se va a sentir cómoda con lo que yo estoy diciendo ¿sí o no? ¿se entiende esto? o sea es súper importante eso o sea nunca perder ese baremo o sea sí pero espérate un momento que creo esto es importante porque o sea es importante tener siempre a la comunidad y los contenidos de tu comunidad y tal también es verdad que hay hay un pequeño problema ahí porque claro a veces te puedes hacer como una cosa muy muy de información así muy sencilla ¿no? como solo decir mandar información los colectivos tienen que tener opinión en la red pero tienen que reflejar la opinión que más o menos tiene el colectivo porque si no se entiende lo que quiero decir es importante que tenga un plus de tal pero también al mismo tiempo ser cuidadoso si tenéis algo que creéis que es súper importante iros al vuestro personal y decir lo que queráis ¿vale? y una una cosa ahora hemos explicado todo esto respecto a las identidades colectivas y a las cuentas colectivas pero para acabar este punto un apunte en el sentido contrario no hace falta un usuario colectivo para cualquier idea que tenemos y cualquier campaña cualquier movilización y cualquier tal no hay nada más cutre que entrar en una movilización que se supone que es masiva y ver que el usuario supuestamente colectivo tiene 200 followers porque esto la imagen que da no es una imagen de potencia sino todo lo contrario da una imagen de que esta movilización es una movilización cutre y a veces es porque no hay tiempo o porque no se puede o por tal por lo tanto con las reglas que tenemos antes lo que tenemos que hacer es potenciar los usuarios colectivos al máximo los potenciamos entre todas no únicamente entre la gente que gestiona estos perfiles sino que dándoles bola haciendo que sean importantes que sean de referencia vamos entre todas cuidando a los usuarios y a las identidades colectivas que nos importan pero otra forma es que desde nuestros usuarios personales podemos alimentar los hashtags los temas en la asociación de vecinos y vecinas de la barceloneta de la que Galapita y yo somos miembros por ejemplo y que es una asociación de vecinos que intenta estar en la red y en el barrio al mismo tiempo no tenemos un usuario colectivo sino que desde nuestras cuentas y desde otras obviamente se alimentan las etiquetas barceloneta y port bail por ejemplo port bail que es el tema que estamos tratando últimamente y no necesitamos una cuenta que represente a toda la asociación porque consideramos que en este caso es más útil hacerlo desde nuestras cuentas colectivas y además podemos así decir los delirios frikis que cada una quiere respecto al barrio sin necesidad de tener que consensuar todo el rato los mensajes en esta cuenta colectiva por lo tanto volvemos al principio de la charla hay mil formas de utilizar Twitter no hay una única manera no tenemos una única receta para todas las circunstancias no funcionan las mismas cosas y por lo tanto pensemos las herramientas comunicativas que estamos utilizando en relación al medio en el que nos movemos y en relación al objetivo que tenemos dicho esto estamos acabando vamos a una pausa estamos acabando si este es el último punto antes de la pausa que haremos una pausa de 15 minutos ¿verdad? para ahora después de este bloque y además esto lo hemos explicado también un poco desde ayer y tampoco yo creo que lo despachamos rápido que es integración con otras redes sociales bueno super básico informar a los a los seguidores de las distintas redes sociales que tenemos el tema del blog hay unos botones sociales que normalmente son son o sea desde WordPress por ejemplo lo hacemos a través de un widget ¿vale? instalando un plugin que es algo que alguien crea y pone a disposición y si no lo podemos hacer directamente también desde desde Twitter igual que con Facebook que aparezcan nuestros iconos claramente bueno las redes sociales que estamos utilizando hay integraciones de nuestras cuentas más avanzadas y que además nos dan un plus lo que hablamos de Delicious por ejemplo o sea no es solo que en Twitter se vea mi Facebook y que en Facebook se vea que tengo un Twitter sino que las dos las dos herramientas al interactuar pues me dan ¿no? me dan un valor añadido como digamos que sería pues organizar mi información de una red que puede ser Twitter en otra ¿vale? que es Delicious y vuelvo a repetir que no tengo acciones en serio Sí o sea yo no voy a añadir nada más Internet es copiar y enlazar entonces teniendo en cuenta que cada red tiene una gramática diferente copiamos enlazamos y nos citamos continuamente a nosotros o sea donde estamos y a nuestros aliados entonces ahora aparte de que hay una puntualización por el fondo la idea es hacer 15 minutos menos vamos a abrir un turno de dudas respecto a este bloque antes de dudas y luego hacer una pausa ¿vale? o sea lo digo por si tenéis miedo de que vayamos a seguir así con intensidad una hora más hay una pausa pero antes van dudas yo quería o sea los compañeros tienen razón en ser muy estrictos que en cuenta colectiva no se puede no se puede decirlo lo que quieras pero yo barro un poco también quiero hacer un matiz está muy bien explicar bien un extremo pero yo quiero barrer un poco hacia lo que decíamos ayer que los grupos también tienen que ser compuestos de personas empoderadas de individuos realizados cada uno y que se hacen confianza los unos a los otros evidentemente si estamos hablando de democracia real ya en que hay mil personas que se tienen que consensuar hay que ser muy estricto de que cada uno no diga pero una vez más tenemos que saber qué y de quiénes somos y para escoger cómo utilizamos entonces la hoja de estilo la tenemos que hacer siguiendo los parámetros de quiénes somos por ejemplo en Xnet que somos un grupo de afinidad y así nos constituimos es un grupo cerrado en que nos conocemos somos muy amigos y trabajamos por afinidad y complicidad tenemos esta hoja de estilo que decía Gala pero también podemos disfrutar de la libertad de que cada uno que utilice el Twitter pone lo que le viene como su espíritu su manera de llevarlo y esto es también muy rico y muy agradecido entonces la idea como decíamos ayer es llegar a colectivos en que haya confianza y en que los individuos sean empoderados y puedan funcionar libremente respetando una regla de netiqueta que nos metemos en cada herramienta como decía ayer Toret cada herramienta que abrimos establecemos la netiqueta con la que la utilizamos y una última vale una quería añadir solo una cosa respecto a lo de diálogo monólogo porque hemos dicho no es un monólogo pero tampoco es un diálogo entonces esto lo quiero recalcar este tema de interpelar y de interacción constantes es muy importante os hago un ejemplo si podéis seguir iniciativas es muy interesante porque ellos dicen hoy hacemos esto mañana hacemos otro o sea dan información que no le importan a nadie ellos tienen información que lo digo como ejemplo hay mucha otra gente que hace así no son solo ellos pero pero por ejemplo ellos seguramente tienen informaciones que serían muy útiles que o sea les diría mucho mejor si si en lugar de decir lo que hacen ellos aportasen por ejemplo deben tener información sobre la vivienda que nadie de nosotros tiene que ellos tienen en un cajón y podrían muy bien sin protagonismo aportar esta información a un debate sobre la vivienda sin meter mucho logo mucho tag y mucho tal y seguramente ganarían muchos más followers que siempre estando diciendo que cojones están haciendo ellos o sea que hemos hablado ayer del tema de que no es hacerse publicidad sino realmente es un tema de interactuar y tampoco de dialogar una cosa una cosa sobre lo que ha dicho Simona de tal es una cosa con grupos de afinidad otra forma de mostrar como como estamos o sea si somos parte de democracia real ya sin necesidad de que los gestores de democracia real ya del twitter puedan poner también sus opiniones personales dejándolo claro y tal es en nuestros perfiles particulares es decir el mío dice la mea vida no sé qué no sé cuántos formo parte de Xnet y visco la basoneta entonces es un poco como también puedes mostrar que individuos en su descripción forman parte de un colectivo en twitter el tema bueno el que dèieu això d'alimentar una etiqueta que em sembla superinteressant no hi més quan per exemple un colectiu formar part molt poca gent que en realitat a mi em passa amb el tema de la prostitució el que passa és que clar alimentar l'etiqueta de prostitució és una merda perquè clar és una etiqueta que bueno hi va de tot o sigui és una etiqueta que després no és interessant en si llavors la pregunta tècnica en relació a això és clar els càxtags caduquen llavors què passa amb el tema de Port Vell quan cada dia quan passa o Barceloneta o així bueno jo cultura Justo el punto siguiente al descanso va sobre hashtags pero hacemos un avance el sentido de los hashtags es múltiple uno és ordenar la información otro és crear un evento o sea crear una noticia a través de la creación de un trending topic pero hay otros que no son necesariamente no caducan porque el objetivo no és que Barceloneta por ejemplo o que Port Vell sea trending topic cada dia para que sea trending topic sí que caducará pero si no és entrar en esta etiqueta yo tengo en mi tweet una columna con el hashtag Barceloneta y esto es perenne no caduca nunca respecto al ejemplo que ponías de la prostitución pues probablemente evidentemente si utilizas la etiqueta puta o la etiqueta prostitución puedes generar más ruido que ordenar el debate pero si utilizas la etiqueta trabajo sexual probablemente no atraes al mismo tipo de trolls o sí pero diferentes o sea se trata también de y por último una obviedad pero que tenemos que recordarla continuamente y es que Twitter es nuestra máquina de guerra pero Twitter no cambia el mundo es decir Twitter no soluciona todos los problemas que tenemos de nuestra militancia ni de nuestra vida por lo tanto habrá también límites de la utilización tanto de esta herramienta como del contexto que no podremos salvar en algunos momentos pero para eso estamos para pensar colectivamente en cómo mejorarlas es una cuestión técnica a la hora bueno más un apunte a la hora de escribir los hashtags el tema de no utilizar acentos de qué significa utilizar mayúsculas no utilizarlas que para gente o sea Twitter ya no hace distinción entre acentos y no acentos y mayúsculas y minúsculas hasta hace poco sí pero ahora si yo pongo diáspora con D mayúscula y con tilde o sin D mayúscula y sin tilde ya unifica entonces esto una pequeña puntualización donde si es importante es con los signos de exclamación o lo que sea por ejemplo porque no los tiene en cuenta entonces te va a partir la etiqueta o sea imagínate que tú tienes una etiqueta de exacto 99% pues vale es un buen ejemplo yo quería hacer una puntualización también porque estoy viendo una cosa que empezó hace unos meses y ahora se está generalizando mucho lo que estaban explicando me parece que fue que en Twitter lo que hacemos mucho es meritocracia y reconocer de dónde sale y buscar la fuente de quién está haciendo un tweet interesante o una información interesante estoy viendo cada vez más cómo se populariza el copiar y pegar al saco sin poner la fuente o sea se había hecho siempre por ignorancia pero hay gente que se vio además que antes no hacía tanto y lo está haciendo más y entonces a veces cuesta encontrar la fuente de quién puso qué y entonces a lo mejor no retuiteas cosas interesantes porque no te fías porque no sabes de dónde sale entonces por favor a los que estéis empezando a darle caña ahora recordad que primero cuando retuiteas algo de alguien lo que hacemos os hace un retweet automático o se hace uno manual acortando alguna palabra o quitando alguna palabra que no corte el sentido pero pone de dónde viene porque es una putada porque a veces hay tweets que nos tiramos cinco minutos sin pensar cómo hacerlos y hay tweets que son de gente que tú te fías porque sabes que es una fuente real y si no ves de dónde viene pues no vas a retuitear y otra cosa recordad que ht quiere decir hashtag rt quiere decir retweet porque ahora estoy viendo hasta cuentas corporativas de asambleas que ponen ht ebd rt y todavía no entiendes nada o sea que están poniendo twitteando cosas y ponen ht y dices ¿qué? pues dos apuntes importantes para quienes estén empezando ahora una cosa respecto a esto un consejo evidentemente es diferente cuando ves que alguien te copia porque está empezando y porque no se entera mucho o alguien que lo hace sistemáticamente y que es lo que decía Aura que te tiras diez minutos pensando un tweet estrella y de repente el mérito se lo lleva a otro y entonces luego tu cloud baja y te deprimes y tal entonces para esto hay dos trucos uno es en vez de darle el toque y decir ¡eh! me has copiado que chungo marcar su tweet como favorito se da cuenta de que le has pillado ¿no? y le das el toque y lo dejan de hacer y otro truco simplemente es hacer hacerle menciones o sea a veces cuando hace falta retuitear porque tienes que modificar el tweet conviene hacerlo de RT y tal pero si no tener la política de en general hacer retuit como o sea con el botón de retuit y ya está es más sencillo sobre todo cuando empiezas yo quiero decir una cosa que aquí hay mogollón de Peña que sabe tuitear muy bien entonces también que o sea que de hecho nos daba bastante palo esta sesión por eso entonces que aparte de Aura también podéis intervenir y aportar vuestro conocimiento infinito ¿qué? nos queda o sea nos quedan tres yo daría tres palabras más y tenemos que parar porque si no nos vamos súper tarde ¿vale? había creo que tres manos por ahí atrás ¿vale? pues el micro no está ¿simo el micro? ¿vale? yo quería preguntar heu comentado el tema de las chapas no sé si os explicará después o algo así pero a mí me molesta ya saber cómo se hace porque se hace el Facebook pero al Twitter no y a ver cómo va el tema ¿no? lo de las chapas en el perfil y eso bueno lo de las chapas es una aplicación que te las fa automáticamente y en varias yo normalmente faig servir una que es diu picbatges y pasa ahí subes la imagen y le dices pum yo el que no entes mai és quan t'apareix a vegades algun usuari que porta una chapa li apareix la imatge però no tens forma d'enllaçar-ho per buscar d'on ho ha tret ¿no? o bueno no ho sé li envies un tuit i li preguntes escolta la teva chapa mola me la quiero poner ¿cómo lo hago? i ya clar és que això que estàs dient no no hi ha una manera de saber d'on ho estret i l'altra pregunta era el que he comentat bueno acabo i així ja us d'això el que deia l'Ibai que és veritat que molts cops per una moguda es crea una compte i no funciona la compte o sigui potser la moguda funciona però la compte es queda molt petita les comptes de Twitter es poden eliminar o sí? ah vale és que no vale i recuperar o també podem canviar el nom d'usuari per una propera moguda i cuidar-lo de veritat això amb el conte de aturem el parlament primavera BCN tal no? ahí no sé o no sí ¿cuáles más? preguntas sobre ¿cuáles más? solo sobre lo de la chapita que también era bueno ¡eh! ¡eh! el de la chapa que hay directorios de aplicaciones en Twitter todas las cosas de valor añadido entre comillas o sea todas las fricadas que podamos hacer aparte de lo que Twitter nos ofrece son aplicaciones externas entonces hay directorios de aplicaciones que pues vienen bien ¿vale? yo quería preguntarle a Aura que habló de los errores que se cometen en ocasiones con mala idea en ocasiones porque no tienes idea de cómo manejar esto surge no sé de que te equivocas de cuenta cuando haces un tweet y mandas un personal desde una comunidad o haces una respuesta desde una cuenta comunitaria cuando alguien te está troleando y no te das cuenta de que lo estás metiendo en el timeline o todo esto yo quería saber si hay algún mecanismo para eliminar los tweets que tú mismo eres consciente de que los has hecho mal sí a ver hay un botoncín que dice borrar pero desaparecen de todas las cuentas que se dan la gente que en ese momento esté conectada visualizando su timeline y ya se le ha cargado en su timeline lo tiene ahí y aunque tú lo borres está ahí eso no tiene no lo puede retuitear pero ya lo ha visualizado y está ahí una cosa sobre eso es súper importante o sea revisar muy bien el tweet antes de mandarlo o sea que parece una chorrada pero no o sea yo me paso a veces un minuto y medio dos minutos de decir este tweet va bien no va bien esto esto vale solo señalar una cosa como experiencia personal creo que es muy importante el sentido del humor pero el sentido del humor bien hecho o sea no bueno utilizar una cuenta comunitaria para reírse porque sí pero tener en cuenta que hacer contenidos que te hagan reír en un sentido general son muy bien recibidos por la comunidad hacemos 15 minutos de pausa que nadie mueva el brazo un momento tres cuatro un momento alguien cuenta desde allá yo cuento desde acá sí de momento avisamos a la gente que está hablando que está viendo el streaming que vamos a volver dentro de un rato dentro de un cuarto de hora ahora estamos con cuestiones logísticas aquí así que apagamos el micro y nos vemos en un cuarto de hora y nos vemos en un cuarto de hora